¿Qué es la comunidad de Vive Digital? Me parece que es fundamental, teniendo en cuenta que en la actualidad vivimos una época en donde la tecnología ha copado todos los espacios de la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que tanto los padres de familia como los estudiantes estén capacitados para poder desempeñarse ya en una sociedad de tecnología, que llamamos ahora, en la era de la tecnología. El mundo del siglo XXI, como usted manifiesta, es el siglo de las comunicaciones. Por lo tanto, es fundamental que esa capacitación se dé tanto a los docentes como a los estudiantes, porque esas son unas herramientas que están presentes hoy y estarán presentes en el futuro. Nos permite utilizar unas nuevas estrategias, nos permite observar que hay diferentes caminos para llegar al aprendizaje, les permite a nuestros niños acceder a la información de manera directa y más que todo saber aplicar y utilizar correctamente esa información. Tenemos en cuenta que la educación es el medio a través del cual nuestros estudiantes están recibiendo las nuevas competencias que ellos requieren para desempeñarse. Es fundamental que nuestros docentes estén capacitados, tengan conocimiento del manejo de las TIC, para que de la misma manera puedan ellos impartirla a sus estudiantes. Una cantidad de actividades del proceso educativo las aprenden ya en el computador. Se convierte en una especie de motivador que despierta el interés de los estudiantes por cuanto son cosas nuevas, nos olvidamos del tablero, nos olvidamos de las fotocopias y pensamos en otros elementos, en otras herramientas que son significativas para los estudiantes. A ellos les llama mucho la atención lo de las nuevas tecnologías y les facilita a los maestros ayudar en el proceso de enseñanza y les facilita a nuestros niños el aprender a aprender. Con algunos padres de familia que he conversado, el ánimo es inmenso. Y así lleguen del trabajo muy cansados, pero ellos dicen que es una oportunidad bien grande, hasta el momento no habían conocido menos manipulado un computador y que aquí lo están haciendo. Lo fundamental son los estudiantes, el tratar de contribuir en el desarrollo de su proyecto de vida, permitirles a ellos que desarrollen unas competencias adecuadas para poderse desempeñar adecuadamente en la sociedad. Mi vocación siempre ha sido el hecho de ser maestra, pero enseñarles algo nuevo a los estudiantes y que además de eso les impacte, que les guste, es algo más satisfactorio todavía. Es de alegría inmensa saber que cuando a los estudiantes les dicen es la clase de informática, mirar en sus caritas, sus sonrisas alegres, porque se sabe que es una materia que les encanta, que les gusta, que les divierte. Lo único que hay que considerar es que el medio en el cual se desarrolla, cuando se tienen todos los elementos necesarios para hacerlo. Nuestras instituciones y los espacios en los cuales estamos todavía, los padres de familia especialmente, por sus características económicas, aún no tienen. No existen ni siquiera en los hogares un computador, entonces eso hace que se dificulten las situaciones. La mayoría son jornaleros, trabajan en el mercado El Poterillo y empleadas del servicio doméstico. Teniendo en cuenta el contexto de la sociedad en el que vivimos, la tecnología se ha vuelto fundamental en nuestra vida diaria. La razón de ser del maestro son nuestros niños, entonces lo que me motiva en mi trabajo son ellos, el tratar de darles lo mejor, que ellos aprendan a aprender lo mejor para que en el presente y en el futuro puedan desempeñarse en su vida laboral, en su vida profesional y esencialmente se puedan desempeñar como seres humanos. Nosotros hemos soñado y hemos encontrado con entidades que de verdad se han vinculado. Por eso agradezco nuevamente a Pasto Vive Digital, a Colombia entera, porque con estos proyectos están llegando a la gente más necesitada, a la gente que de verdad no tiene acceso a estas tecnologías. Nadie puede quedarse atrás en esta época, tarde o temprano lo vamos a necesitar. Qué bien que Pasto Vive Digital haya emprendido todos estos cursos de capacitación y sobre todo en las comunidades más desfavorecidas por el desarrollo político y económico. Estamos muy agradecidos por eso porque lo vemos muy interesante, que tanto padres de familia, docentes y estudiantes estén capacitados en estas temáticas. En la experiencia como maestro veo la necesidad de estos nuevos aprendizajes y por lo tanto invito a mis colegas maestros, invito a los padres de familia y a los estudiantes que si tienen la oportunidad de acceder a este tipo de capacitación no lo duden y entre más puedan hacerlo, mucho mejor. Invitar a toda la comunidad, nunca es tarde para aprender. Amén. Música 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 Gracias por ver el video.